Este es un ciclo de charlas de derecho penal y de derecho procesal penal que están pensadas específicamente o principalmente para las fuerzas de seguridad. En esta oportunidad hay cerca de 80 participantes, miembros de la policía local y de la policía bonaerense. Y principalmente lo que hacemos en la universidad junto con la municipalidad, a instancias de Juan Pablo de Jesús, planteamos una serie de capacitaciones de actualización profesional para miembros de la fuerza. Y nada, es también trabajar en revisar la práctica, repensar algunos institutos y poder interactuar con aquellos que también son parte de esta cadena entre la policía y, en este caso, el Poder Judicial. Eso es interesante porque estamos ante la posibilidad de que el policía que está en la calle tenga hoy una jornada junto al juez de garantías de la zona que en este momento está subrogando acá en la costa. Claro, bueno, en esta oportunidad está el doctor David Mancinelli, el juez de garantías, recientemente nombrado, cerca de un año y medio, con asiento en Villa Gesell. Y bueno, sí, casualmente está subrogando aquí en la zona el doctor Olivera Zapiola, que también es docente de nuestra universidad. Y bueno, nada, es esto de poder intercambiar, articular entre las distintas instancias, entre el Poder Judicial, entre aquel que va a tomar la decisión y la policía, que probablemente sea el primero en intervenir en ese caso particular, para poder contarse mutuamente cuáles son las experiencias de ambos lados. Fundamentalmente es eso, ¿no? Más allá de alguna parte de lo que tiene que ver con formación e información, tiene que ver con intercambio de experiencias este tipo de... Bueno, sí, sin duda, obviamente la teoría va a estar presente, pero también esta oportunidad de poder pensar y repensar la práctica, ¿no? Mañana martes 4, el que va a estar presentándose es el doctor Fernando Bellido. Fernando Bellido es juez de Cámara de San Martín, juez de la Cámara Penal. Bueno, y él también va a hablar en este caso ya de derecho penal, lo cual también es una visita muy importante para nosotros, para una persona con una amplia trayectoria en el ámbito penal en la provincia.